Se acaba de revelar el nombre oficial del nuevo remaster de Sonic Generations. Un saludo para Alejandro Armas Valera. La película de Sonic 3 sabemos que se estrenará a finales de este año. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hasta la fecha no hemos tenido ningún trailer oficial por parte de Paramount ni Sega. E incluso tampoco tenemos un trailer oficial para la serie de Knuckles, la cual se supone estaría por estrenarse en estos próximos meses. Pues recordemos que esta es la conexión entre Sonic 2 y Sonic 3 la película. Sin embargo, aparentemente los promocionales para la tercera película empiezan a llegar o al menos de forma disimulada. Pues el día de hoy se acaba de revelar que el nuevo remaster de Sonic Generations llevará el nombre de Sonic X Shadow Generations. Muchos han hablado que esta remasterización es completamente innecesaria. Pero realmente no se está tomando en cuenta el propósito principal de este proyecto. Pues principalmente el objetivo de esta remasterización es promocionar la nueva película de Sonic 3. En donde sabemos que los personajes principales que llamarán la atención serán tanto Sonic como Shadow. Aunque lo que sí es curioso es que ¿por qué aún no han sacado ni hablado nada con respecto a la serie de Knuckles? Deja tu teoría en los comentarios. Además, en el video anterior les dije que este remaster podría anunciarse en esta misma semana. Y aparentemente la espera será corta. Pues justo el día de ayer las redes oficiales de PlayStation hicieron oficial que tendrán un evento llamado State of Play. En donde habrán muchos anuncios de varios videojuegos. Por lo que este rumor cada vez toma más fuerza para hacerse oficial. Ahora, otro de los puntos bastante interesantes es que se acaba de encontrar una página de este nuevo juego. En donde si entramos a el link podremos ver que nos bota un error. Pero este error indica que no tenemos permisos para entrar a dicha página. Por lo que quiere decir que como tal la página de este nuevo juego sí existe. Pero aún no puede ser vista por cualquier usuario. Por otro lado, aún no sabemos si este lanzamiento será un remake o un remaster. Ya que muchos en los videos anteriores me estuvieron diciendo que no es lo mismo un remaster que un remake. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero gracias a la información filtrada por Zippo pudimos darnos cuenta que dijo que este juego sería hecho desde cero. Con el mismo motor gráfico que se usó para Sonic Frontiers. Por lo que si realmente se empezó este proyecto desde cero usando el Head Coach Engine 2. Podríamos confirmar que este sería un remake. Sin embargo, si solo mejoraron las texturas, resolución y cuadros por segundo. Entonces podríamos confirmar que esto se trata de un remaster y no un remake. Como ustedes lo comentaron en videos anteriores. He ahí la diferencia. Sin embargo, los dejo con estos otros videos de Sonic y Crash Bandicoot.